muy buena gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Q2 por lo primero de todo, gracias por comentar, por ver los vídeos y por suscribirse al canal vamos a ver gente, esto me voy a poder montar por aquí a ver que cojamos por aquí vale vas a destruir eso si vamos tranquilo, tranquilo es nivel 6 pero está solo correcto nivel 6 pero está solito ahí esto será para bajar esto de aquí seguro ah no vamos a ver aquí arriba primero que me diga a mí alguien para qué es esto ah para pasar por la barca por ahí no, digo yo ah sí, sí, ya sé para qué es ya sé para qué es a ver cómo lo hago vale vale no puedo creer que Odín y Freya estuvieran casados el amor y el odio están más entrelazados de lo que te imaginas por ejemplo, Odín odia a los gigantes y estos le odian a él pero la madre de Thor era la gigante Fjordun, a quien Odín amaba ¿sabes qué? no puedo hacer nada tío ahora hacemos así, lo bajamos lo vamos aquí otra vez entonces decías que Thor es mitad dios mitad gigante qué extraño sí, pero el amor de Odín y Fjordun era real seguiremos más tarde vamos a ver no le he dado vale pinta que va a haber algo por aquí un becho o algo seguro que raro danza al ancho le pegan hacia cualquier objetivo a ver da, qué bueno esto, ¿no? L1 y R2 a ver vamos a ver lanza al ancho le pegan hacia cualquier objetivo cercano mantén pulsado L1 y R2 vamos a ver nos va a ver e vamos a ver no que ¿Qué pasa? ¿No la puedo cambiar ahora o qué? No me sorprendería nada que tú fueras capaz de sentirla. Coge esto. ¿Decías que Odín era solitario? Por eso estaba siempre en guerra. Nada es tan simple, pero yo esperaba que el amor le calmara los ánimos y le expliquese la paz. ¿O puedo contarte esta historia más tarde? ¡Toma! Ah no, esto es conmigo ancho. Vale, ¿y esto? Ni idea. Y por aquí... Entramos. ¡Conseguido! ¡Conseguido! ¿Qué pasa? ¿No puedo coger el hacha ahora? No sé si es que no la tenía. Bueno, vamos a ir por aquí arriba. ¡ acrosses! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Daaaah! ¡Toma! ¡EUy! Vale No llego por ahí Ahora espero que sí Esto no me huele bien Y ahora dónde están los cofres Aquí Un gigante, ojo Un gigante, ojo Un gigante, ojo ¿Verdad que se despierta esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Cuidado de eso! Necesito tiempo ¡Cúlpelo! ¡Bésame! ¡Vamos! No veo nada ahora, un segundito, un segundito. Vale. Vale. como corre hacia mi se ha recuperado tío espérate que ahora tengo el mando un poquito bajo se recupera tío otra vez qué bicho tío qué bicho tío esto es lo que quieres tú qué qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿ahora aquí qué? Piedra que se alimenta de energía y absorbe al contacto, codiciada y aparcada en los enanos, se usa para mejorar pomos con efecto de daño de absorción de vida, se encuentra en el contenido del mapa del tesoro Vale, ¿ahí? Hasta ahí todo bien, ¿no? Vale, ¿ahí? ¡Allá, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Listo! ¡Vámonos! 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 Con esto hemos acabado No sé si habremos acabado con esto ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pesadellas, pestes asquerosas. Vale. Vale, este es un portal. Algo ya lo hemos hecho ahí, ¿no? Pues nada, por aquí. Este video va a ser de... ¿No? De explorar, gente. ¿Por qué si no? ¿Por qué si no? A ver, ¿qué hacemos aquí? Vale. Venga, subimos más para arriba. Vale, está en la zona de ahí arriba. A donde no podíamos acceder antes. Vale. Ok, tío. ¡Gracias! Venga, fuera de aquí. Vale, otro símbolo oculto. Aquí, chico. Otro más. Ese es Thrym, un rey gigante de hielo. Correcto. Y era muy astuto. ¿Ese es Mjolnir? ¿Robó el martillo de Thor? Sí, por un tiempo. Parece que Thor acaba matando a muchos. Imagínate. Más que un mito. 8 de 11, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso está entrando? ¡Paraí! ¿En serio Dios? ¡Paraí! Un blindaje duro ¿Todo duro? y 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 en realidad no ha parado tiene unos combos fuertes y no ha parado y 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 un símbolo de la luz que une a todos los reinos porque usaría esas runas tan raras ahora que lo mencionas no lo haría hmm truma hemos visto estas runas antes pero son de las que no entiendo no entiende tío en serio no entiende no entiende y 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 no puedo hacer nada aquí y 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 ha estado bien no? correcto vale todo esto se solapa ahora mirad y 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 vale y 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 otra forma de coger eso y 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